Agua En la que se cayó Tú sabes Porque esto es La de tu Pa' ponerme yo Vamos arriba Déjame darte un detalle Vengo rezando Porque vengo Confronte en la escuela Y me trae la calle Tú sabes Cuando se unen estos dos Es muy difícil Que a mí Me falle la garras De la brocha Que me llevo en la escalera Sin mí Vamos arriba De esto que cruza afuera Baila tumba Tiene mi rumba Nadie puede con los míos Así que tumba Yo siempre estoy en la última En la que se cayó Porque esto es La de tu Pa' ponerme yo Yo siempre estoy en la última En la que se cayó Porque esto es La de tu Pa' ponerme yo Llegó la proponencia A mí no se me hace resistencia Mejor es que tú No le has dado la cuenta Se le ha acabado la gozadera Tú sabes Agárrate de la brisa Que me llevo en la escalera Yo soy igual que a los pilusa Yo no paso de moda Yo no paso de moda Yo sé lo que se usa Lo que me la hace Me la paga Yo siempre estoy en la última En la que se cayó Porque esto es La de tu Pa' ponerme yo Yo siempre estoy en la última En la que se cayó Al día Porque esto es La de tu Pa' ponerme yo VAMOS VAMOS QUE SO' FUI PANTÓ No es que yo sea más que nadie, ni que sea tu castigo Es que el número uno, no puede ser tu partido Ay, lo que no sabes tú, a lo mejor yo sé yo Por eso, dame un breve envío, vamos del medio Camina Quítate, dame, quítate, porque no es Dame un campo de mayor, vamos para, vamos para Quítate, dame, quítate, porque no es Dame un campo de mayor, vamos para Hay el detallito de la escuela, con el detallito de la calle Ese es el secreto pa' mi, que hace que no falle Esta es el triste, escándalo de metas Recuerda que la idea no fue mía, fue de Frank y de Pedro